Hacemos un encuentro del Programa Nacional de Enfermería, de la Enseñanza en Simulación Clínica, es un curso del PRONAFE, y bueno, hacemos instancias presenciales de cada una de las aulas virtuales y hoy nos toca la sede de Río Cuarto, entonces bueno, hoy hacemos el encuentro presencial de este curso. ¿Qué aspectos se trabajan en este curso? ¿Cuáles son los conceptos más importantes? Se trabajan todos los contenidos teóricos que se dio en la plataforma virtual, se sacan las dudas y trabajamos talleres donde cada uno de los participantes cumple diferentes roles que van a realizar cuando utilicen esta nueva herramienta de enseñanza. ¿De qué manera se trabaja desde el PRONAFE? El PRONAFE se trabaja a través de plataformas virtuales que duran dos meses y durante esos dos meses cada aula tiene un encuentro presencial. Son diferentes aulas, en total hay 10 aulas, y cada una tiene diferentes sedes en donde esa sede va a recibir a los participantes cercanos a esa universidad. ¡Gracias!